¡Sobre la orilla brava del agua turbe y acorrentada, que baje hermosa por su hermosa profundidad! Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio, que es donde el cielo remonta a fuego en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, bajo luna en la ciego altura, hice este brillo en este cuchillo del pescador. Cristo de las redes, cronos abandones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa, y él no piensa más que en morir. Agua del río viejo, oeste y salto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra verde sobre la escama del agua abierta, en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzó la proa, hizo balado en la canoa, y así descansa, echa un remanso de impropia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella, mientras voy padeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, cronos abandones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa, y él no piensa más que en morir. Agua del río viejo, oeste y salto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, oeste y salto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, oeste y salto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Gracias por ver el video.